Sergio Pérez y Max Verstappen tuvieron un preocupante resultado en la FP2 del Gran Premio de Italia 2024 de la Fórmula 1. El corredor mexicano se perdió casi la mitad de la sesión debido a cambios en su RB20. De hecho, Checo y Max quedaron fuera del top 10 de los mejores tiempos de la segunda práctica libre. Lewis Hamilton se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1, 20.738, seguido por Lando Norris y Carlos Sainz como los mejores tres registros de la FP2. Más atrás quedaron Oscar Piastri y Charles Leclerc. Finalmente, el top 10 lo completaron George Russell, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso y Lance Stroll. La segunda práctica se llevó a cabo bajo las altas temperaturas que se presentaron en el circuito de Monza. Tal y como le pasó a Antanelli en la FP1, volvimos a tener una bandera roja en la sesión. Magnussen se estrelló contra las barreras luego de perder el control de su auto en la curva 7. Su auto, aunque no impactó a gran velocidad, tuvo varios daños visibles tras el impacto.